Primer tipo de problema de fracciones, ¿vale? Hay problemas que os van a caer y son siempre iguales. Paula sale de casa y se gasta la mitad del dinero que lleva en ropa, ¿vale? Tres quintos de lo que le queda en un libro. Y llega a casa con 20 euros. ¿Con cuánto dinero salió de casa? A ver cómo lo planteamos. Sería tres quintos de 20. Si él lo pongo y lo quiero explicar es porque no es obvio, ¿vale? Si fuera obvio nos lo pondría y nos lo explicaría, porque sería demasiado fácil. Vamos a ver. Se gasta la mitad del dinero en ropa. Antes de salir, ¿cuánto dinero tiene? Antes de gastarse nada. Tiene un billete, ¿vale? Un billete. Tiene un billete. Se gasta la mitad en ropa. ¿Cuánto le queda? Se gasta un medio. ¿Cuánto le queda? ¿Cómo? Entonces le queda lo que tenía, que era un billete, menos medio billete que se gasta. ¿Cuánto es uno menos un medio? 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 Menos más. Le queda un medio. Ahí dice que se gasta en un libro tres quintos de lo que le queda. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda? No. ¿Un quinto por qué? Ahí digo, ¿qué se gasta? Se gasta tres quintos de lo que le queda en un libro. ¿Cómo expreso? Tres quintos de lo que le queda. Tres quintos de lo que le queda es tres quintos de un medio. ¿Y cómo se expresa la palabra de? ¿Con qué operación? Entonces, se gasta en el libro tres décimos. ¿Cuánto le queda? No. Eso es lo que se gasta en el libro. ¿Cuánto le queda? Tres décimos de lo que le quedaba antes tres, un medio menos lo que se gasta en el libro. Tres décimos. Eso es lo que le queda. Y eso es dos décimos. Al final de todo, le quedan dos décimos. dos décimos que son realmente veinte euros. Entonces, ¿puedo calcular lo que llevaba al principio? ¿Cómo? ¿Dividiendo qué? ¡No! Rafa, ¿te sientas bien, por favor? ¿Te sientas como una persona? A ver cómo te lo explico. A ver cómo te lo explico. Rafa, resolver problemas de matemática no es operar al azar los números que tienes, ¿vale? No es, repito, no es operar al azar. Hay que pensar. Hasta ahora has pasado los cursos sin pensar. Pero ya se acabó. Ya tienes que empezar a pensar porque si no, no vas a aprender a pensar. para resolver problemas de matemática. Entonces, estoy intentando enseñarte a pensar. ¿Vale? No vuelvas a decir lo primero que se te ocurra. No. No vale. No vale. Ahí te dirán, sí, tienes que probar. Vale, tienes que probar, pero con cierta... con cierto pensamiento. No decir lo primero que se me ocurra. Eso no vale. ¿Hm? En matemática. Bueno, todo esto yo ya lo he explicado. Y os lo han explicado en clase. ¿Cómo se calcula el total si sabes la parte y la fracción? Ni idea, ¿no? Entonces, ¿tú qué estás haciendo en clase, Guillo? ¿No había hecho ningún problema? Entonces, ¿tú qué estabas haciendo mientras la profesora explicaba el problema? ¿Pero te estabas enterando o no? Si no te estás enterando tienes un problema. Tú vienes aquí y yo te explique las cosas. Si te explican algo en el instituto y no te enteras, hazme el favor de venir y preguntármelo. Porque si no, no te enteras, sigue sin enterarte y sigue sin enterarte. Y no sabes. Al final no sabes. Y no es algo que tengas que dejar para mañana ni para el otro. Es algo que tienes que hacer ya. Tú no puedes dejar aprender para mañana porque mañana vas a aprender otra cosa y al otro otra cosa. Entonces, te pido, por favor, que cuando te expliquen algo en el instituto y no te enteres, lo apunten en un papelito y me lo preguntes. Porque si no, yo voy a pensar que tú no tienes mucho interés en aprender. O que te da igual. Que te expliquen las cosas y tú no te enteres. Es que tú, el instituto, no vas a copiar lo que pone la profesora en la pizarra y ya está. Tú vas a aprender. ¿Vale? Le quedan y aquí lo mismo. Aquí vienes a aprender. Si yo mañana te pregunto esto y tú no te lo sabes, vamos a estar con tu padre y se lo voy a decir. ¿Vale? O sea que tu tarea es aprender esto y lo tienes que aprender hoy. Claro que hoy. Para que lo vas a dejar para mañana. Eso es como ducharse. Si no te ducha hoy, ¿qué? ¿Qué? Lo deja para mañana y mañana no lo hace. Lo deja para el otro y ¿qué acaba haciendo? Un guarro. ¿Vale? Pues tú eres un guarro pero no le estudias. Porque lo dejas para mañana. El cerebro se enguarrifica por no estudiar todos los días y luego empiezas a pensar cosas malas. O piensas mal, tomas malas decisiones. Le quedan dos décimos que son veinte euros. Paula, ¿tú sabes hacerlo, no? Calcular total. ¿Tú sabes lo que te dicen que tú coges algo y lo partes en diez partes. ¿Vale? Diez partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y ahora te dicen que dos partes son veinte euros. Entonces, ¿cuánto tiene cada parte? ¿Cuánto vale cada parte de aquí? Si dos partes valen veinte euros, ¿cuánto vale una parte? Diez euros. Cada parte vale diez euros. Y si tienes diez partes, ¿cuánto dinero tienes en total? ¿Dividir el qué? Si tienes diez partes, esto es un billete, si tienes diez billetes de diez euros, ¿cuánto dinero tienes? Menos más. Tercero de primaria. A ver si nos esperamos un poquito. Bueno, pues esto hay que hacerlo con fracciones. ¿Vale? Si yo quiero calcular el total de donde viene una parte, se divide la parte entre la fracción que representa. Esto sería veinte por diez doscientos entre dos cien. Mañana lo voy a preguntar a los dos. ¿Cómo se calcula el total cuando tienes la fracción y la parte? Se calcula dividiendo la parte entre la fracción. Eso es algo que os tenéis que aprender de memoria y que deberíais estar copiando sin que nadie os lo dijera. Eso se llama tomar apuntes. repito que no la has copiado. ¿Cómo se calcula el total cuando se tiene la parte y la fracción? Se divide la parte entre la fracción. Y os he explicado por qué. Esta es la razón por la que se calcula ¿Cuánto dinero tenía cuando salió? ¿Cómo? Cien euros. Ahora vamos a ver si es verdad. Si tiene cien euros si tiene cien euros se gasta la mitad en ropa. ¿Cuánto se gasta en ropa? ¿Cuánto en la mitad? Entonces ¿Cuánto le queda? Si se gasta cincuenta ¿Cuánto le queda? Otro cincuenta. Y ahora se gasta tres quintos de lo que le queda en el libro. ¿Cuánto se gasta en el libro? ¿Cuánto es tres quintos de cincuenta? Estoy esperando ¿Cuánto de cincuenta? ¿Cuánto Además quiero que pienses con lógica. Tres quintos de cincuenta. Tú coges los cincuenta euros lo divides en cinco partes cada una son diez y coges tres partes te gastas treinta euros. No quiero que hagas las cosas mecánicamente quiero que pienses. ¿Y cuánto le queda? Veinte euros efectivamente. Entonces ¿Qué está bien eso? Tres vời. Tresед